Música Y vos que no te apurabas ¿Ah? Vos que no te apurabas Ay como... Te viera apurado hombre Que tanto hacía allá abajo que yo esperando me echar a mosca Si me echar a mosca Ay, me están diciendo que por qué no te curaba Que por qué no te curaba Si te iba hace una hora para ir al molino Ay, nomasito estaba Pues porque no Estaba llenísimo de gente Y me va a moler Y a una mujer le dio una piedrita y se arruinó al molino Entonces ya no se pudo Entonces vamos a ir a hacer la masa y vamos a ir a venir rápido Ah, o sea que ni la masa te hicieron No Y mi charamujas No habían de esas que vos querías ¿Y de cuál le pediste entonces? La charamujas topoillo Y yo ni claramente no Si fuera más grande Si fuera más inteligente Pero como estás pequeño, tú es burba Pero mira, ve Dame el piso, ve Y este no es mío No, ve, ¿quién me lo ha dado? Uy, qué vergüenza la Ustedes no venían rápido Me lo voy a comprar la charamujas Y me vaya a estar pidiendo, viste Ni quiero Y andate para dentro Andate para la piedra Andate para la piedra A moler ese maíz Ya voy Andate ya pues Ya, ya, ya Porque como el muero compreso Luchara muy rosa Ni quiera Nada de cabo La regué No le vi No le he dicho eso A la vez Quizá ya nunca va a perdonar Nunca más Pues sí, te quería hallar animal Cusquiludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, David? ¿Qué? Me sale la Laura Bobita es ¿Y qué? Ajá Y que ella me dijo todo Lo que vos le dijiste ¿Vos creíste a ella que era bobita? Sí, vos la pedía Sí Dijo que no te quería ver nunca Pero nunca Que te alejara de ella Para siempre Por lo que le había dicho No te creo Nunca No te creo Nunca le quiero decir Sí Y como nada le dijiste ¿Vos creíste que era fácil? ¿De veras? ¿Eso te dijo? Pues sí Eso me dijo Que no te quería ver Pero nunca Y me dijo Viera a David Porque a este tema No lo quiero ver nunca Me dijo No quiero que se aleje de mí Para siempre No me estás mintiendo No te estoy 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 mintiendo Pero vos te ahí ¿Por qué le decís eso a la Laura? No sé No sé No sé por qué lo hice Y vos te hizo bobos también ¿Y qué te dijo, mam? No, solo eso Me dijo que 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 no querías Que te le acercaras No quería que Ella no quería Que vos te le acercaras Y que Quería Y que Que no te bañas Que no te bañas Por algo que Te hierra Y Ni te cepillas Y 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 cuchuco ¡cuchuco! Perfume, y me baño ¿yo te cuchuco? bebé me vengo a así que te lleves mal la cabeza que todos te murieron ahahahah ahahahah ¿qué tenes cuchuco? ya bajaste Chilo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.